Amigos, hace un par de meses me quedé sin Facebook, Facebook me bloqueó mi cuenta y ya no me la regresó Y después me quedé sin computadoras, entonces no podía hacer videos para YouTube Y eso me puso un poco tristón Afortunadamente se cursó esto de El Buen Fin, que yo sé que varios no creen que sí haya descuentos y eso Pero bueno, pues es que aproveché esa fecha y compré una compu, de hecho acaba de llegar La compré en internet porque tenían descuentos más chidos Entonces pues vamos a ver, quise hacer también el unboxing Güero también está muy emocionado, véanlo nada más cuánta emoción ¿A poco no güero? Ajá Y pues vamos a hacer el unboxing, nunca he hecho un unboxing así de algo Pero creo que sería chido, está pesado Y no tiene mucho que llego, entonces vamos a ver También estoy contento porque las Mac es algo que me hacía como ilusión comprar Yo sé que varios no creen en Mac o que dicen Ah, con ese dinero que te gastas en una Mac puedes comprar algo más chido Pero bueno, es algo que yo quería comprar Y pues vamos a abrirla, vamos a ver No manches No manches ¿Qué es esto? No manches, ¿qué? Ni siquiera No manches Ni siquiera Ni siquiera No No sé qué voy a hacer porque compré la maldita computadora con la tarjeta de mi papá y precisamente eso fue lo que él me dijo. Checa bien la página, checa bien de dónde la vas a comprar, que no te vayan a estafar, que no te vayan a salir con una jodera y eso es lo que venía. Obviamente no puedo reclamar, obviamente no puedo, o sea no hay nadie que me responda porque el usuario que le compré ya no existe, ya no está, o sea no hay manera. Y Amazon se daba las manos y... es una laptop pero... o sea... Hola amigos, pues los que saben, los que ven con regularidad el canal saben que descompuse mis compus, mis computadoras que tenían las descompuse. No puede editar videos y aquí en México pues fue algo que le llaman el buen fin en donde venden muchos productos con descuentos según o con meses para que puedas pagar los productos en varios meses y así. Entonces aproveché para comprar una compu nueva, ahí está una Mac y vamos a hacer el unboxing para que lo vean. Porque es algo que me emociona porque siempre quise Macs y este... bueno antes de esta compré una Lab pero también la descompuse. Y bueno aquí está esta nueva que grabé a mí, señor padre, pues no me la compró él pero sí me está haciendo el favor de prestarme como su queridito y yo lo voy a pagar, en fin, cosas técnicas ahí. Y primero vamos a hacer el unboxing. La casa principal viene en una caja, en otra caja para que se vea qué onda. Esta cosa que pues... Ah, ese era el teclado. Sí. Y ya, por eso es que descompongo la computadora, ya tire el mouse, o sea ya, luego luego lo tire. Ah, ahí está. Teclado y mouse. Espero no haber descompuesto el mouse porque sí se dio un buen trancazo. Viene una bolsita mochila. Mouse. Y esto es manual de usuario, creo. Y cable. Cable que va a la luz. Y esta ya es la compu. Compu. Ahí está la mac. Siempre quitarle este plástico, creo que es como de los celulares, como con los celulares, que siempre es bien padre cuando se lo quites. Pero ahorita lo voy a quitar, lo voy a poner en el escritorio de allá, cuando estaban las baterías con bus, entonces ahorita vamos a ver eso. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto, no sé qué onda. No sé bien cómo funciona el mouse. No tiene cables ni nada. Para eso es precisamente el manual. Cajas y esas cosas. Y pues ya. Vamos a ver qué onda con la compra. Aprendido, tío. Pues ahora hay que configurarla. Lo de... El idioma principal y eso. Entonces... Ahí está. Para usar el español como idioma principal, pulsa la tecla retorno. ¡Ey! No sabía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!